Con el fin de mejorar la calidad laboral y el trabajo en equipo de su personal, el GAT Municipal de Quijo realizó un taller de discapacidades. En el barrio El Carmen de la Parroquia de Borja, la Municipalidad de Quijo se encuentra construyendo la prolongación de la cubierta de la cancha de básquet, la misma que cubrirá el espacio de la actual cancha de volei y protegerá tanto a jugadores como a los aficionados que tarde a tarde se concentran en este lugar. El Complejo de Natación Municipal de Quijo, en Baeza, está prácticamente terminado y a pocos días de su apertura, el Cabildo tiene previsto realizar en los próximos días cursos de natación para niños de todas las edades, con instructores capacitados del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA y del Cuerpo de Bomberos de Quijo. La Municipalidad de Quijo se encuentra realizando un proceso de capacitación y organización del archivo general. El objetivo principal es mejorar la parte de la gestión documental de la institución, gestión y servicios a la comunidad. El documento es más relevante, que tengan un valor legal, como es el caso de las resoluciones, organizaciones, ordenanzas, acuerdos, convenios y también consideran históricos por el devenir del tiempo. El GAN Municipal de Quijo se encuentra entregando información pertinente a los propietarios de los pedidos urbanos y rurales e instituciones del sector público y privado de acuerdo a lo que dispone el COTAD y el Código Tributario, correspondientes sobre el valor de la propiedad para la determinación del impuesto para el ejercicio económico 2019. El GAN Municipal de Quijos, a través del Consejo Cantonal y la Junta Protectora de Derechos conjuntamente con la Policía Nacional, realizó una socialización para los vendedores ambulantes respecto a su comportamiento en su trabajo diario. La primera regla es que en este espacio es para compartir ideas sobre algún tema. El tema que vamos a tratar es el conflicto, si te vayas pensando ideas sobre el conflicto. Mi trabajo sería detenernos, escogerles, exponernos a las esposas, como decimos nosotros, política de empresa, tengo que esposarles, hacer un documento, detallar todo lo que ustedes me expongan, por lo que yo vea, y ponerle a orden a ser doctor y no. Y donde para evitar este tipo de actuaciones, los uniformados recomiendan mantener un adecuado comportamiento, el mismo que se debe ver reflejado en el estricto cumplimiento de las disposiciones. Quijos, encaminada al futuro. Administración 2014-2019.